Es increíble cómo se encuentra esa jabón, la verdad, es que desde que quité el acuario donde estaba, que era el acuario de Arratique, que ahora se encuentra en los Zanganika, un acuario que tiene casi mililitros, y lo he puesto con rocas, y bueno, y tiene esa amplitud que tiene, si supierais, si vierais, el tamaño que tiene es espectacular, yo creo que va camino de los 70 centímetros, yo no he visto una jabón tan grande como esa en acuario. Bueno, pues aquí, después de casi cuatro meses, después de aquel incidente tan grave que tuve, en el confinamiento, recordar que yo pasé tres meses confinado, casi tres meses confinado solo, reestructurando y reciclando Mundiacuario a unos niveles terroríficos, y no entró nadie, por lo tanto todo el trabajo que realicé, lo realicé desde las siete y media de la mañana aproximadamente, hasta las once de la noche, durante 67 días, pues casi, casi os podría decir que bastantes pocos problemas hemos tenido, o he tenido, teniendo en cuenta la situación en la que he vivido esos 67 días. No se lo deseo a nadie, de verdad, de todo corazón, lo que yo he vivido aquí solo, tirado en el suelo, rompiendo acuarios y reestructurando y reformando e intentando evitar que, bueno, que a la hora de abrir perdiéramos el control de los pagos. Gracias a Dios me siento muy orgulloso de decir que he conseguido mi objetivo y que, bueno, los gastos que yo esperaba tener menos lo he conseguido, de 3 a 5 mil euros de gastos menos al mes, con toda la reestructuración que he hecho, he perdido, he tirado más de 50 mil euros de instalación, porque es tirar, porque no se puede sacar, porque son instalaciones que se crean para que mueran aquí, y por lo tanto tuve que romperla a trocitos, sacristar por cristal, o sea, convertirlos en viruta y sacarlos en cajas de poliespan, de esas grandes que veis ahí. Y así, pues durante 67 días, gracias a Dios, he conseguido mi objetivo. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, el pequeño detalle que me falta, lo consigo. Y me siento muy orgulloso de decir que ha valido la pena el sacrificio, aunque sinceramente os digo que no penséis que el gobierno va a solucionar la papeleta, ya lo sabéis, hemos madurado todos muchos. Estamos sin gobierno, estamos absolutamente solos en esta aventura. Os puedo garantizar que no vamos a tener ayuda de nadie, todo lo contrario. Yo tengo un confinamiento actualmente por prevención de COVID. Hay una persona que todo el mundo conoce, que no está aquí. Estamos respetando el protocolo al máximo. Llevo toda la semana con Adriana y yo solos. Y una persona que no ha dado positivo, sino que ha estado en contacto con una persona que tenía positivo. Ha hecho el confinamiento al 100% durante 8 días. Y bueno, resulta que... ¡Qué vergüenza, Dios santo! De verdad, sinceramente. Estamos gobernados por marionetas que no tienen ni la menor remota idea de lo que estamos sufriendo y padeciendo el 80% de los españoles. Es una vergüenza. Y resulta que por respetar el confinamiento al 100% de una persona que no está contagiada, que todos sabéis a quién me estoy refiriendo, por respetar el confinamiento que se incorpora el lunes después de 8 días, para intentar evitar problemas mayores. Porque nosotros, yo, el martes me traje el colchón y me traje la ropa para quedarme confinado en Mundiaquaria. Gracias a Dios ha quedado todo en una mera anécdota. Resulta que estamos intentando cumplir al 100% el confinamiento. y nuestro amado gobierno comenta que el hecho de que no ha tenido positivo o que no ha dado positivo, eso es una enfermedad común. Por lo tanto, todos los gastos que conlleva esos 8 días los paga el autónomo que está destrozado y hecho polvo de seguridad social y de sueldo. porque el hecho de respetar el confinamiento no es una enfermedad común. O sea, es una enfermedad común. Señores, estamos siendo gobernados por personas que no tienen la menor remota idea de lo que está viviendo el pueblo y esto, como sigue así, os puedo garantizar que vamos a males mayores a un nivel de que al final el pueblo va a decir basta hasta aquí hemos llegado porque no podemos siendo masacrados y sacrificados por este virus y lo que no podemos es pagar solamente nosotros el pato para intentar que esa gentuza que nos está gobernando pueda seguir teniendo su ritmo de vida. Que ni tan siquiera han sido capaces de tener una bajada soledad ya de sueldo porque ya bastante ganan. Sobre todo ese pelucas que ha salido por ahí nuevo que parece, vamos, sinceramente yo le cortaba, lo pedaba rape y le pondría... Me cago en la leche que se han dado. De gracia. No tenéis ni idea de lo que estamos pasando todos padeciendo que no sois capaces de solucionar por lo menos que la gente esté más tranquila y se esté más relajada porque la verdad sinceramente esto es el caos. No os apoyéis en esta gentuza intentar salir vosotros con vuestro sacrificio y vuestro trabajo y vuestra ilusión porque estamos gobernados por personas que no tienen ni la menor remota idea de lo que está sucediendo y que sí, lo que más se preocupan es que a ellos no le falte ese sueldo y esas vacaciones de un mes que se han tirado cuando los demás estamos intentando subsistir y seguir adelante a base de sufrir y sacrificio y muchísimas personas todavía ni tan siquiera han recibido el ERTE y han recibido antes la ayuda supuesta miseria que le han dado y aún tan siquiera han cobrado el ERTE después de seis meses de lo que está sucediendo. Amigos míos, esta situación es muy complicada y estamos siendo gobernados por personas que realmente son los más ineficaces que existen actualmente para poder sacarnos de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Yo lo siento mucho, estoy hablando como una persona que está viviendo en mis carnes estas situaciones y os digo sinceramente que es una vergüenza que por respetar, no es por el hecho del dinero que vale, yo lo pago con gusto, sino por respetar los confinamientos para evitar que este virus siga adelante con más rapidez, se respeta el protocolo al 100% y encima todo te dicen que eso es una enfermedad común y como tal no tienes derecho a que todos los gastos que conlleva una situación de confinamiento a través de, por culpa del coronavirus, resulta que es catalogado como enfermedad común. No, enhorabuena, enhorabuena, me lo digo, chicos. Vámonos a relajarnos un poco con los peces porque la situación, la verdad, estoy hasta los mismos, os puedo garantizar que, bueno, me gustaría tener a estos señores que no están gobernando delante mía porque os puedo garantizar que a buen seguro tendría loticias mías más directas de un telediario de televisión española que de un vídeo de los que realizo. La Potamotrigón motor está increíblemente maravillosa, está espectacular, la he conseguido salvar, estaba en situación crítica totalmente, los Oscars no estaban, por desgracia no se encuentra el jaguar, por desgracia no se encuentra una de nuestras arroganas, y yo sigo diciendo que la causa fue el error que cometí, de que le estaba dando merluza, que no era merluza, era panga, porque todos los peces que estaban recibiendo el panga, a los quinto o veinte días que me di cuenta, dejaron de comer y estaban en situación con los mismos síntomas, por lo tanto yo creo que esa pequeña dosis de mercurio no les perjudica a los humanos, esta panga se puede vender, no les perjudica a los humanos, pero sí les puede perjudicar a estos peces. La raya estaba roja por la parte de abajo, yo pensaba que se iba a morir, el jaguar estaba rojo y murió, la otra arrogana se le puso el vientre rojo y murió, la anguila dejó de comer y gracias a Dios la tengo por ahí, está increíblemente maravillosa, las pirañas también dejaron de comer y esto estamos hablando de ya que hace tres meses y pico, cuatro meses, no tenía ninguna ilusión, ninguna ganas de realizar un vídeo, presentando la situación en la que estaba viviendo con este acuario, porque era muy desagradable, haber perdido mi arrogana que llevaba conmigo casi diez años ya, pues me dolió muchísimo y la verdad pues unido a la situación que estaba viviendo, pues realmente no tenía ganas de realizar un vídeo, ahora estoy más relajado, más tranquilo, pero muy indignado por esta gentuza que tenemos al frente de esta situación, que al ritmo que vamos nos va a convertir en el país más contagiado del mundo, que hacemos y tenemos en cuenta que España tiene cuarenta y tantos millones de habitantes y Estados Unidos tienes unos trescientos diez, pues a ser números y dentro de nada nos vamos al primer puesto de contagiados y lo más seguro también, por desgracia de muertos, sinceramente es una vergüenza. Lo siento mucho, yo estoy hablando como ciudadano y como tarloeo, es una vergüenza que todas aquellas personas que están respetando el confinamiento al cien por cien, encima de todo tengan que pagar los gastos del confinamiento. Es para llorar cuando sabemos todos que los autónomos estamos todos en una situación crítica y caótica y el centro de Granada ya os asustéis porque es que está terroríficamente triste y apagado porque la mayoría de los negocios están cerrados. Bueno, espero y deseo que tengamos fuerza todos, no olvidemos del gobierno, que en esta situación no existe gobierno, no hay gobierno, no estamos siendo gobernados, sinceramente no estamos siendo gobernados. Estamos todos intentando salir con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra ilusión, porque no estamos siendo gobernados, no nos están aportando nada. Hasta la Comunidad Europea le ha perdido la credibilidad a estos políticos de pacotilla que solo valen para lo que estáis viendo, para irse de vacaciones a un mes cuando los demás estamos esos cuervos y destrozados y la hostelería no os digo nada como están, en qué situación están. De aquí a diciembre, enero ya veremos cómo vamos a estar. Yo solamente os digo que a través de una persona que está viviendo lo mismo que vosotros, si hay fuertes, si hay duros, no os apoyéis en esta gentuza de políticos que están al frente de una situación tan complicada como esta porque no han demostrado desde el principio al fin, que al fin de estos días que estamos viviendo que cada vez están más apartados de la realidad de esta situación y que lo único que han conseguido sí es irse de vacaciones y que no les falte su sueldo porque a los demás sí es verdad que le está faltando de todo y muchísima gente, por desgracia, va a ser prácticamente imposible que puedan seguir adelante. Bueno, a través del fondo que estáis viendo me siento muy orgulloso, muy feliz de esta situación y bueno, voy a dejar de grabar porque como siga grabando os puedo garantizar que lo más seguro igual tiene que venir esta tarde la Guardia Civil a llevarme detenido porque tengo tantas cosas que decir y estoy tan indignado por dentro que os puedo garantizar que serían terribles las palabras que ibais a escuchar. Buenas tardes a todos.